Que no digo nada porque no le dieron tiempo, pero como digo chicaspear, la filosofía de la vida es tu vi o no tu vi, que quiere decir de mí o no de mí, y si te vi, ¿para qué te me escondes? Con Acunta quiere recordar y rendir un homenaje a la creatividad y originalidad de Cantinflas. Creo que será un placer volver a verlo o escucharlo. A través de mesas de reflexión, proyecciones cinematográficas, cálculas sonoras, conmemoraremos a un personaje entrañable. La Funoteca Nacional hará una retrospectiva sonora de Cantinflas, una instalación sonora cuadrofónica y hará Cantinflas en el verbo. Bueno, la Cineteca Nacional también hará un ciclo de cine, Cantinflas cumple 100 años, una exposición, Cantinflas ilustrado, caricatura y animación. La Biblioteca Vasconcelos, le agradezco mucho a Federico Hernández Pacheco que está por allá atrás, muchas gracias Federico también por su participación. Tendrá también un ciclo de cines, Cantinflas cumple 100 años, una exposición de carteles sobre Cantinflas. El Canal 22 tendrá 16 películas en los espacios de Cinema 22, programas en la dichosa palabra, reflexiones en Noticias 22 y cápsulas. Radio Educación, una serie especial, Cantinflas a la palabra, Cantinflas hacedor de palabras, y programas especiales, transmisiones por radio, internet y Canal 2 de Luzano. Y el Auditorio Nacional tendrá una mesa redonda, Cantinflas y su tiempo, en la Cineteca Nacional, y el concierto Pásele Joven, homenaje bailable a Cantinflas en el Lunario. Bueno, la verdad es que es un homenaje institucional, por supuesto como señaló la directora Irma Pia González Luna, se habló con la fundación, quien está dando su anuencia para exhibir las películas, y es un homenaje que como institución con la culta ha preparado. La verdad es que estoy segura que diversos estados, porque ya nos lo han hecho saber, van a realizar sus propios homenajes. Y a nivel internacional, recordemos que en todos los países de habla española, Cantinflas es una de las grandes figuras, no solo del cine, sino también a nivel del idioma. Entonces, por supuesto, nosotros estamos aquí con todo lo que hemos preparado para compartirlo en la República y en todo caso en el extranjero. Gracias. Gracias.